Hola, hola amigos de YouTube, soy Nazareno Sánchez, para quienes no me conocen, vivo en Salta Capital y soy un enamorado de las plantas y un amante de la cultura mexicana. En esta ocasión quería mostrarles mi planta de Amarilis enano, con esa hermosa flor anaranjada. Lo tengo aquí plantado en tierra, entre medio de una ruda y una planta de lavanda. Según mi experiencia personal, yo lo he traído ya siendo plantita, con los botones florales, lo planté el año pasado en el suelo, se me ha dado bien, no lo he sacado, no lo he guardado, ha quedado ahí y ha nacido de vuelta este año para la primavera. Así, bueno, que según mi experiencia, bueno, yo lo he plantado así, le he dado un riego no muy continuo, sino cuando está un poco seco el piso, bueno, y hasta ahora se me ha dado bien. Lo que podríamos decir, bueno, que esta planta tiene variedades de colores, hay plantas, por supuesto, más altas, son variadas, es de la familia de los bulbos. Ahora, si uno la va a plantar en maceta, sería, bueno, una tierra rica, con mantilla, arena, un poco de humus. Y lo interesante, bueno, es que puede crecer en el interior, si uno planta solamente el bulbo, entre los dos meses, dos meses y medio, ya está la planta con la flor. Así, bueno, es una planta que no es muy difícil de cultivar y es muy linda, da mucha satisfacción verla. Simplemente, bueno, quería compartirles esta planta que tengo ahí en suelo directo, aquí en una parte de mi jardín. Y antes de despedirme, quería saludar a Nicolás y los secretos del jardín. Quería saludar al paraíso de Denis, a Zulis Suculentas y más, a Verónica Campanini, a Osorio Blocks. Quería saludar a la gente de la página de Facebook, del vivero Pitajaya, que ya más adelante les voy a estar hablando sobre este emprendimiento familiar que hemos hecho. Y los dejo, los dejo con esta hermosa imagen de esta flor fantástica y les deseo bendiciones para todos.